Hola maestro Desde el viejo continente Va llegando esta rumba Para el pueblo argentino Y sujeta mi presente Goza al negro, goza al blanco Baila al fallo y el gitan Te esperaba este momento Goza al negro, goza al blanco Baila al fallo y el gitan Te esperaba este momento Una rumba pa' Argentina La dejamos en este día El compa de mi guitarra Con amor y alegría Una rumba pa' Marcelo Su familia, sus amigos El compa de mi guitarra Con amor y alegría Vamos a la rumba Argentina Vamos a la rumba Vamos a la rumba Vamos a la rumba Desde el viejo continente Esperando muchos años para traer a mi tierra el compa de esta rumba Goza el negro, goza el branco, baila el payo y el gitano, esperaba este momento Goza el negro, goza el branco, baila el payo y el gitano, esperaba este momento Una rumba pa' Argentina, la dejamos en este día, en compa de mi guitarra, con amor y alegría Una rumba pa' Marcelo, su familia, sus amigos, en compa de mi guitarra, con amor y alegría Una rumba pa' Argentina, la dejamos en este día, en compa de mi guitarra, con amor y alegría Una rumba pa' Marcelo, su familia, sus amigos